Este 5 de octubre se cumple otro aniversario del fallecimiento de Juan Carlos Ocampo, hecho ocurrido en el año 2006 y quien fuera en vida el mayor historiador del partido de Moreno. Ocampo, nacido en Moreno el 18 de octubre de 1938, realizó una fecunda obra con el objeto de preservar el patrimonio histórico y cultural de nuestro partido. Profesor de Historia y Genealogía, había cruzado sus estudios primarios en la escuela número 1 Domingo Faustino Sarmiento y el secundario en el Mariano Moreno. En el año 1964 escribió la primera versión de la historia de Moreno y estaba a punto de publicar una nueva versión ampliada en el año 2006, justo antes de fallecer. Por ordenanza 4380 de 1995, fue declarado ciudadano ilustre de nuestro partido de Moreno. Ocampo fue, en su vasta trayectoria, el fundador del Museo Amancio Alcorta y su primer director. Escribió una biografía de otro vecino ilustre de Moreno, Florencio Molina Campos. También es uno de los fundadores del Museo Molina Campos y de su fundación, Florencio Molina Campos. La historia de Paso del Rey, don Nemesio Álvarez, son también otras de sus obras y la genealogía de las principales familias fundadoras de Moreno. Era buena persona, pero buen vecino, buen amigo prácticamente. Yo desde que vivo acá, lo conocí a él hace 40 años que vivo acá. Y prácticamente pasé 20 años de vecino que era un amor. Ayudaba a toda la gente y el museo, hizo muchas cosas por el museo, siempre. Y ayudaba a la gente también. Incluso lo he llevado muchas veces a la capital, a su casa. Después me ha invitado al rodeo, que también lo querían mucho, lo apreciaban muchísimo. Y bueno, y daba conferencias acá los sábados y se llenaba de gente el museo. Y vine varias veces, me encantó. ¿Le daba mucha vida al lugar? Sí, mucha vida, mucha vida. Incluso este museo está gracias a él. Le daba mucha vida al museo. ¿Por qué? Y porque él fue el fundador prácticamente del museo. Las charlas se hacían muchas veces, los sábados, y duraban por varias horas. Juan Carlos Ocampo fue también miembro muy activo de las entidades de bien público. Miembro honorario de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Moreno. Del Centro Tradicionalista Las Escuelas de Francisco Álvarez. Y del Círculo Criollo El Rodeo, en Puente de Márquez. Fue granadero honorario, legionario del Escuadrón de Honor del Regimiento de Granaderos a Caballos. Espíritu de Granadero. Es por todo esto que hoy se lo recuerda. Por haber fomentado el desarrollo cultural de nuestro pueblo. Y dejar un legado educativo en nuestro partido de Moreno. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Fiesta y Viena es todo para tu fiesta. Avenida Libertador 7407. Y ahora también, en la esquina de Cervantes y Gutiérrez, Cruce Castelar. ¡Suscríbete al canal!